Voy a pintar el retrato de estos dos perritos, ya tengo listo el boceto y en mi video anterior les mostré mi secreto mejor guardado de cómo hago los bocetos para ponerme a pintar. Este cuadro lleva un fondo con hoja de color bronce, así que primero puse pegamento y después la hoja y quité excedente. Ahora sí, a pintar. Pero antes me prendí un saumerito ahí para tirar buena vibra en el estudio. Ahora sí, a pintar. Uno de los perritos es un schnauzer, me encantan estos perritos y siento que me quedan muy bonitos cuando los pinto. Y el otro es un cholo escuincle, no sé si lo dije bien chicos, corríjanme, pero yo amo estos perritos. Yo no sabía de su existencia cuando vivía en Argentina y llegué acá a México, los conocí y los amo. Algún día en mi vida me gustaría tener uno de estos perritos. Y bueno chicos, acá les muestro el resultado final. Miren qué bonito que quedó este cuadro, me gusta mucho cómo quedan los fondos así con la hoja plata dorada o bronce. No sé qué opinen ustedes, pero yo soy fan de esta técnica. Y bueno chicos, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado un montón. Nos vemos en el próximo. Bye.